En Canadá, en Canadá, en Canadá ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Ve, ve, ve! ¡Olé, olé, olé! ¡Ve, ve, ve! ¡Vamos! Dos, dos, tres, arriba Dos, dos, tres, arriba ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Dos, tres, arriba ¡Ve, ve! ¡Ve, ve! Estamos generando el día del trabajador del rock El rock and roll ¿Quién de acá trabaja? ¿Cuántos de aquí trabajan? ¿Cuántos de ustedes me han sentido pesa? Carlos Micrófono, arriba El rock and roll El rock and roll Tienes la oportunidad, la luna tuvo tu voluntad Se puede descanso, se puede descanso Se desplazarás más Se descanso, se puede descanso Se puede descanso, se puede descanso Se puede descanso, se puede descanso No lo perdes más Si tú quieras escapar, me harías todo a nadie Y otra vez siempre te estoy Y otra vez me traes Un poco de libertad Me he hecho de la ciudad Un poco de libertad Me he hecho de la ciudad 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 Ya me importa, nadie vive en el sol ¡Gracias! 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 Ahora te fuiste, te fuiste y no viste más Si te marchas, si te detrás, te arrepentirás Fui cansado ya de tomar un trago Con todos mis amigos que no encontré en el final Llegaré de este plato Porque yo sé, sé que va a pasar Solo eso que es mío, es todo lo que yo Porque yo sé, sé que va a pasar Solo eso que es mío, es todo lo que yo Que no encontré en el final Solo eso que es mío, es todo lo que yo ¿Cómo están los damas y caballeros, ladies and gentlemen? Gracias